Ahí está, proyecto de condonación del CAE, bancada oficialista, respalda el anuncio del presidente de la República. Y habló Mario Marcel, a ver, ¿qué dijo Mario Marcel? Marcel abre debate tras ratificar promesa de condonación del CAE. Es que el profe, de verdad muchachos, el profe Mario Marcel, profe, si sabemos que no hay plata, profe. A ver, póngamelo más. Oscar Landerreche, por condonación del CAE. Las personas que sí pagaron, que se jodan, me parece inmoral, dice Oscar Landerreche. Y tenemos uno más, a ver. No, no se trata de él, se trata de él. A ver, tenemos una amiga de Sin Filtro 1. Emilia Schneider, a ver con qué sorpresa viene. Schneider y promesas de gobierno. Debemos redoblar esfuerzos. No jugamos la legitimidad de la política. La diputada de Convergencia Social también señaló que la condonación del CAE es un desafío pendiente que mientras lo más posterguemos, más grande se hace. En esto sale perdiendo el Estado de instituciones de educación superior que actúan como avales de estos créditos. Giovanni, voy a tirar para allá. No, poner un poquito la pelota sobre el piso. ¿De qué estamos hablando? El CAE hoy día, a julio, según un cálculo que hizo Horizontal, es del orden, la deuda es del orden de 11.270 millones de dólares. 11.270 millones de dólares. O sea, la deuda de las ISAPRES que determinó la superintendencia es de 1.200, para que nos hagamos una idea, digamos. Y eso representa el 3,7% del PIB. El PIB per cápita en Chile es del orden de 17.000 dólares. Multiplique eso por 20 millones de chilenos, para que se haga una idea de la cantidad de plata que es. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí hay que ser bien responsables. Mario Marcel ha evitado hablar de condonación. Y él tiene una larga, me dediqué a estudiarla con inteligencia artificial y todo, una larga trayectoria de propuestas para mejorar el acceso a la educación universitaria. Declaraciones más que propuestas. Y siempre van en orden a dar facilidades o mecanismos para pagar esa deuda. Pero en la promesa de gobierno, la promesa del programa del presidente Boric es condonación. Que es una cosa completamente distinta. Entonces acá, y para terminar me voy a tomar de una metáfora que usó Cecilia, que habló de los tres, de una canción de los tres. Hay otra canción de los tres que se llama El Aval. Mi aval se murió en un balcón rodeado por el ruido de su reloj. Bueno, yo quiero decirle a los deudores del CAE que vayan a reclamarle a su aval. Su aval es el Estado. El Estado es el que va a tener que enfrentar la deuda de esos deudores. Que en su gran mayoría son gente que dejó carreras a media, que no terminó por distintas razones. Y termino con esto ahora sí. A mí me parece que lo que dice Oscar Landerreche es estrictamente correcto. No es moral cobrarle a personas que estudiamos en la universidad, que nos titulamos, que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio personal y económico de nuestra familia, logramos un título profesional. Hoy día, como sale la minuta por ahí de Inexante, hoy día el gobierno pretende establecerle un impuesto a los profesionales que estudian en universidades que no tienen gratuidad. Eso es lo que dice la minuta de gobierno. La propuesta es plantear un impuesto a los profesionales que estudian en universidades que no están acogidas a la gratuidad. Eso es por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Todos los demás son puros titulares. Quiero ir contigo, Valeria. ¿Me puede poner, por favor, la anterior, la de Emilia Schneider? A ver, debemos redoblar esfuerzos, nos juzgamos la legitimidad de la política. ¿No juega la elección municipal? A ver, Natalia. Yo quiero apuntar a eso. Yo tengo un pequeño disenso con la diputada por lo siguiente. Yo creo que la legitimidad de la política no se juega cumpliendo aquellos aspectos del programa que, dada la realidad actual, son inviables y poco éticos de hacer. Yo creo que la legitimidad de la política se juega cuando el corazón, las propuestas y la plata se ponen en aquellos dilemas que la ciudadanía nos pone. Esto no quiere decir que no discutamos aspectos como los intereses del CAE, que discutamos que todas las universidades estén dispuestas a que el Estado haga un estudio respecto a la empleabilidad de las carreras y que esto no sea como abrir una pizzería y que tiremos pizas, digamos, de todos los sabores. O sea, ¿estamos disponibles a tener esa conversación? Yo creo que eso es lo relevante más allá de la condonación propiamente tal. Porque, insisto, la legitimidad de la política hoy día se juega en hacerse cargo de los dilemas y problemas de los ciudadanos. Rocío. A ver, a la gente, o sea, yo creo que con esta cuestión del CAE ya la chalatenería de esta gente no tiene límite. O sea, digo a las personas del 30% de apoyo al presidente. 26, 25. 24 también, claro. Que hasta cuándo lo siguen despreciando, les desprecian su intelecto. O sea, esto, la condonación del CAE no va a pasar, no va a existir. Y el anuncio y el cuentacuentos y la cuenta pública, que es para que el 24% suba a 30% para tener a su brava bien condimentada. Entonces, yo les haría como reflexionar y les diría hasta cuándo siguen mintiendo con estas cosas y que le crean. Eso para el 30%. Y para el resto, sobre la legitimidad, yo creo que la legitimidad se disminuye bastante estando con personas de gobierno que hacen desaparecer miles de millones de pesos que son plata o que era plata para programas sociales, para construir viviendas, para disminuir el déficit que hay y se lo afanan, se lo robaron. Entonces, la legitimidad se pone en cuestión cuando las autoridades encargadas de desarrollar políticas públicas, específicamente en viviendas, se pelan la plata. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se toman medidas, obvio. Yo concuerdo en ese punto con Rocío que esto no va a pasar. Entonces, a mí me molesta y me preocupa porque se está mintiendo. Acá vienen dos cosas. Una, que hay un problema de fondo en el gobierno y va a ser el primer remesón porque aquí Marcel está muy molesto. Está molesto, sí. Marcel está molesto porque lo van a exponer a una derrota. Exacto. Marcel se va a exponer a una derrota porque simplemente hoy no hay la cantidad de 11 mil y tantos millones de dólares para cubrir esta promesa. Entonces, viene la amenaza al Parlamento de que para esto que se va a anunciar ahora en la cuenta pública, el Parlamento va a tener que aprobar un pacto fiscal para que esto se cumpla. Entonces, no es al revés la cosa. No es primero aprobar el pacto fiscal y después vamos a decir, vamos a pagar esto. Entonces, acá yo advierto que puede venir un problema grave político. Uno, que va a ser momentáneo, que es un anuncio momentáneo, que no se puede cumplir porque no están los votos. Y dos, la credibilidad de Marcel si él va a querer prestarse o no para este juego. Sí, cortito, cortito. Muy cortito. Yo quiero reforzar lo que dice el senador Bianchi porque tiene toda la razón. O sea, a ver, primero, acá hay un verdadero engaño a los deudores del CAE y ese engaño en algún minuto se da vuelta a propósito de la legitimidad de la política. Y eso a mí me parece que es grave. Aumenta la deuda. Exactamente. Exactamente. Y eso a mí me parece que es grave porque el gobierno tuvo dos años para plantear su propuesta de condonación del CAE y finalmente lo hace a un mes de las elecciones municipales. Entonces, a mí, conectando lo que dice Rocío con lo que dice el senador Bianchi, acá lo que hay es un intento de engañar a un cierto nicho de electores del presidente para salir adelante con lo del perro Matapaco, lo de las ISAPRES, que también le pegó fuerte porque finalmente dentro del programa de gobierno está la eliminación de las ISAPRES y finalmente terminan salvándola. Entonces, a mí eso me parece que es una mala forma de hacer política porque finalmente, como dice el senador Bianchi, esto se puede dar vuelta como un boomerang y el gobierno verse enfrentado de nuevo, digamos, a otra crisis. A mí me gustaría escuchar a Valeria Cárcamo. Representante del Frente Amplio, porque yo antes le dije, Valeria, tú, así, tirándole cartas para que hable y Valeria me hace así. Pero te quiero escuchar, Valeria. Fue más así. Fue así, ya. Pero este aviso, este aviso. Voy a ser súper honesta. Este aviso, Valeria, este aviso es un caseteo para tratar de tener ese 30 para que no se empiece. Mira, tú me conoces, Gonzalo, hace más o menos como 30 años. Sí, sí. ¿Qué nos lo han contado, Valeria? No, 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 no. No, 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 no. Es Gonzalo, no sabíamos eso. Eso explica muchas cosas. Mira, el Gonzalo me dice así como... quería hablar y yo le digo, porque ya, mira, me voy a desahogar, primero, yo siempre, siempre he sido defensora de la condonación del CAE, desde que fui dirigente estudiantil y hasta que me muera, voy a ser defensora de la condonación del CAE, eso no lo voy a cambiar, con el gobierno que esté o lo que el presidente diga una cosa u otra, yo siempre voy a estar con la condonación del CAE, ¿por qué? porque es absolutamente injusto, a mí me preocupa que no hayamos pensado en que al parecer es normal pedir dos años el CAE y pagarlo diez años, a mí me parece, no sé si, ustedes creen, no, 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 pero ustedes creen que está bien en dudarse diez años para estudiar y ahí la gran diferencia entre la derecha y la izquierda, que acá por eso yo digo, mi centro de defensa por la condonación del CAE es que yo creo en que la educación la tiene que garantizar el Estado, ya, porque para mí, para mí, Valeria Cárcamo, una mujer de izquierda, creo que la educación es un derecho, empezando en esa línea, al frente no creen que la educación es un derecho, creen que la educación es un modelo económico para invertir, lo mismo que la salud, con la ISAPRE, ¿cierto? Y lo mismo con las pensiones, que el genio del hermano de Piñera dijo, esto de las pensiones van a estar ganando como un millón de pesos acá y están sacando cincuenta luquitas, el problema es que ahora, después que hicieron todo un modelo de negocio con la educación, con la salud, que están hablando de la ISAPRE, le echan la culpa al gobierno, entonces yo digo con eso, cuando Gonzalo, espera, cuando Gonzalo me mira y me dice, me dice como, ¿quería hablar? Y digo, ay, Paquís, y al final hay que empezar a hablar de cosas básicas, creemos que la educación es un derecho, ¿sí o no? No, pero espérate, pero tú crees que el gobierno tiene la capacidad financiera de esta promesa de hacerlo? Acá está la pregunta, ¿hay capacidad financiera como lo que tú dices? ¿Queremos tener capacidad o mayor capacidad financiera? Sí, y ahí entramos a la otra discusión, que es el pacto fiscal. O sea, la gente paga, la gente paga en la reforma tributaria, pero acá, ojo, ojo lo que dicen, porque acá al frente le están diciendo, acá, no todo el porcentaje de la población puede acceder a la educación, por tanto, endeudense, porque yo también pagué, yo entiendo cuando dicen, todos pagamos y ahora no pueden pagar, oye, pero vamos a parar este modelo de negocio de que la gente esté 40 años pagando por cuota, un crédito por el cual estudió, a mí no me parece, a mí me parece absolutamente abusivo, porque yo creo en un Estado, insisto, yo, Valeria Cárcamo, de izquierda, creo en un Estado que garantice el derecho a la educación. Y acá está, entonces, ahí está la discusión de Aldo, me gritó, ¿con qué hay plan? Pero acá, yo insisto, me cae bien Aldo Duque, pero el tema es que hay que hablar, ¿cierto?, de presupuesto, hay que hablar del pacto fiscal, hay que ver todas esas propuestas que sí levanta el gobierno y que lo ha avanzado, pero esta discusión, yo insisto, al día que me muera, voy a seguir peleando la condonación del CAE hasta el final. Quiero plantear algo que me parece importante que ha... Aquí están las dos almas, a ver. No, que ha dicho Valeria, yo también creo que la educación es un derecho y creo que efectivamente tenemos que ser un país que se pone de acuerdo en alcanzar un nivel de desarrollo que permita garantizarlo. Pero creo en la progresividad de las políticas públicas y esto significa que hoy día tenemos un 90% de alumnos en los, digamos, estratos sociales más vulnerables con gratuidad. Yo soy profesora en una universidad pública donde el 95% de mis alumnos están con gratuidad. Y el dúo que quería poner en la pintana, entonces... Dicho eso... Es una locura. Aquella masa de gente de clase media y media alta que queda sin esta capacidad de financiamiento público, busquemos, tal como dice ya en el Wall, el ministro Cataldo está planteando un modelo de financiamiento con intereses mucho más bajos y más accesibles. ¿Por qué? Porque cuando Chile alcance cierto nivel de desarrollo, por cierto que vamos a poder tener otra conversación respecto de hasta dónde ampliamos la gratuidad. Pero hoy día Chile es un país que hace años estaba en vías de desarrollo y yo creo que hoy día está más bien económicamente con una complejidad. Entonces, a lo que voy Gonzalo y con esto termino, no es que haya una izquierda que no crea que la educación es un derecho, hay una izquierda que cree la incrementalidad de los derechos a medida de que el país puede hacerlo y que hay que sacarse la mugre para que Chile pueda hacerlo. Sí, lo que pasa, Natalia, Natalia, lo que pasa es que yo escucho a Natalia y escucho distintas opiniones, ¿cierto? De que hay que ponerse de acuerdo, que la educación, que educación de calidad para todos. No, los de la pintana son una mierda. Yo no veo la foto de Cataldo y yo me voy al 2014 al tiro, ¿cierto? Eiza a Irre, le quitamos los patines. Reforma tributaria Bachelet, que se supone que... Y miren lo que está la educación, se ha destruido toda la educación. Muy cortito, muy cortito, muy cortito. Mira, suscribiendo, pero plenamente lo que dice Natalia. El ministro Cataldo, lo primero que debiera preocuparle es la educación del resto de los niños. Por ejemplo, en Atacama. Si no han sido capaces, si no han sido capaces de tapar las goteras de los colegios, en Atacama, que no llueve, y ha habido que suspender clases cuando ha llovido, ¿qué van a ser capaces de condenar el caso? No, ahí les quedó grande el poncho. Ese es el primer punto que quería preguntar. Mervi, yo quiero solamente hacer un punto, porque, a ver, yo le encuentro toda la razón a Natalia en lo que está planteando, pero aquí Valeria lo que dice es, es de justicia. Al momento, detengámonos ahí. ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. ¿Puede ser justo condonarle a quienes no pagaron y castigar a los que pagaron? Eso jamás puede tener justicia. La palabra está tremendamente mal ocupada, porque ese concepto de justicia social que ella usa, ojo, porque la justicia solamente, el que es sujeto de justicia es una persona individual. Cuando hablamos de la sociedad es un constructo, y ese constructo es un término para decir con la plata del otro, es decir, buscar una forma de legalizar el robo, porque al final lo paga usted igual, porque ella lo dijo. ¿Qué dice ella? ¿Va a ser justo endeudarse en todas estas cuotas por el resto de la vida? O sea, o usted paga en cuotas, o usted paga en impuestos, pero usted paga igual. El Estado no tiene, y lo digo con las palabras que yo lo digo siempre, no tiene un puto peso. A eso quiero llegar. A ver, tú qué. A eso quiero llegar. Mira, Valeria, tú también me caes muy bien, Valeria. La verdad es que nos caemos bien los dos. Epa. No, sí, es verdad. A pesar de que están en la antípoda. Estamos en la antípoda. En la antípoda. Pero mira, Valeria, el Estado, como dice Magdalena, es un pobre de solemnidad. El Estado no tiene un peso, el Estado no trabaja. El Estado vive de nosotros, de los contribuyentes. Obvio. Y nos llamamos contribuyentes porque contribuimos. ¿A través de qué? Despojados. De los impuestos. Y se llaman impuestos. Sacudidos. Se llaman impuestos porque se imponen. Por eso se llaman impuestos. Entonces el Estado no tiene plata. Ahora, tú me dices, es que es un derecho. Todos son derechos. La pregunta es que la gratuidad, Valeria, no existe. Al final siempre hay alguien que paga. No, qué copo. Y al final termina siendo tú. Ahora. Usted trabaja gratis. Si yo tuviera, Valeria, 11.200 millones de dólares, haría muchas cosas. No la condonaría a quien contrajo un compromiso y se comprometió a pagar. Porque pagar es la prestación de lo debido. Y condonar, simplemente decirte, tú te comprometiste, pero yo todavía voy a perdonar. Las relaciones jurídicas en un Estado de Derecho no se ejecutan así. Segundo, si yo tuviera esa plata, te diría tres propuestas. Primero. A ver. Fortalecería a la gente en Merida de Chile. Al tiro. Aumentaría el número de funcionarios. Mejoraría los sueldos porque hay presentable que un vigilante uno esté de daño en el mismo puesto. Ridículo. Mejoraría a la gente en Merida de Chile para combatir la delacuación eficazmente. Segundo. Construiría cárceles, campamento penitenciario en Islote, en el norte del país, para descomprimir la cárcel chilena y de esa forma sacar los grandes grupos carcelarios desde los centros urbanos. O el de Isla Mocha. Tercero, hoy día en la tarde, ya es tarde ya, pero hoy día en la tarde, ya es noche, pero hoy día en la tarde, el subsecretario de redes asistenciales, ¿sabes lo que dijo? Miren, no son 320 mil personas las que borramos así por abajo de la lista de espera. Solo son 25 mil. Esa es la presión que dio. Es una vergüenza que tengamos. Eso sí que es una vergüenza, Valeria, que tengamos 25, estemos borrando los enfermos como se hizo antiguamente en nuestro gobierno. Bueno, te lo concedo, desde ya, borrar administrativamente a los enfermos, eliminando. Eso es una vergüenza impresentable. Entonces, en vez de estar preocupados de eliminar la ISAPRE, mejoremos la educación, la salud pública. ¿Por qué, Valeria? Con ello concluyo. Porque si la salud pública fuera buena, no haría falta la ISAPRE. Estaríamos toda la salud pública. Entonces, administremos mejor la plata que hay y no la dilapidemos. Querido Aldo. A ver, Valeria. Aldo está jugando como nunca, ¿no, muchacho? Es que, mira... Está como Yarrio y Día con Zitzipa, ¿no? Ando pegándolas todas, ando. Querido Aldo, es que pasan muchas cosas y acá vamos a tener nuestra conversación. Con todo gusto. Que yo voy a ir de candidata a alcaldesa por Santiago. Ya, bien, bien, bien. No, no, no. Que la discusión, mira, porque acá va la diferencia en la ideología, por ejemplo, ¿ya? Porque yo creo que lo principal, una de las cosas principales para mí es que el hijo del obrero y la obrera se eduque en una ocasión superior. Y para mí, ojo, para mí eso es una prioridad en mi país. ¿Y qué pasa en la pintana? No, 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 es que para otros... ¿Y qué pasa en la pintana? Espérame, antes de entrar a la pintana. Cuénteme. Pero para otros hay otras prioridades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, por ejemplo, que hablaron y citaron el tema del proceso. Nosotros nos dimos cuenta, dentro de este proceso y por el motivo por cual fue el estallido social, a la gente no le alcanzaba la plata. Los que salieron también a las calles, los que la gente salieron a las calles también eran estudiantes porque no podían pagar el CAE. Querido, el 70% de los que estudiaron por CAE y están titulados ganan menos de 700.000 pesos. Y los estamos encalillando 40 años o 20 años, por ejemplo. Ya, es que ahí vamos para otro tema. Pero el tema lo que tenemos que zanjar en un principio es que yo digo, y siempre voy a defenderlo y ojalá haya un proceso para cambiar el sistema que permite que el derecho sea un negocio. Pero hoy en día la educación en Chile no es un derecho. Ojo, porque el Estado no te puede garantizar la educación superior. Diferente es en el periodo de Michelle Bachelet cuando se presentó el proyecto para la gratuidad. ¿Todo Chile puede acceder a la gratuidad? No. No. ¿Quiénes son los que más piden el crédito aval del Estado? La clase media. Y la clase media la conocemos más comúnmente como la clase endeudada. Pero si tú pagas el crédito valería, ¿permites que otros puedan estudiar después? Porque si no, es un saco sin fondo. Y solamente para decir, porque yo también estudié con CAE. Cuando uno firma el crédito aval del Estado, uno no lo va a firmar sola. Lo tiene que firmar, no es el aval del Estado. El que lo firma es tu papá o tu mamá para que, en el caso que tú no puedas pagar, demanda al padre para que le puedan quitar los bienes, la casa, etc. Esto no es, ojo, porque ¿cuántas demandas existen de los bancos en contra de los deudores del CAE y están pidiendo que devuelvan la plata de alguna forma? La plata de los bancos es de sus ahorrantes, no es de ellos. Particularmente. Entonces, ¿qué le decimos nosotros ahora en Chile en la discusión? Cuando demandan a alguien que no puede pagar el CAE y le exigen la casa para que puedan pagar esa deuda o con el banco y todo, ¿por qué decimos que el aval es el Estado en sí cuando al final igual le quitan la casa a la gente de clase media? No, porque si no paga esa persona, paga el Estado. Entonces, no, ojo, porque hay demandas, hasta el día de hoy, demandas ejecutivas de los bancos a quienes son los deudores del... Sí, pero espera un poquito, pero a Diego Ibañez no le voy a quitar la casa, o sea, a la Catalina Pérez que es plata... Pero ojo, porque cuando tú empiezas a pagar el CAE es cuando estás titulado. Ah, no están titulados. No, no, Diego no están titulados. Ah, qué maravilla, tampoco están titulados. ¡Mamá! Estamos malísimos, estamos malísimos. Yo entiendo eso, yo entiendo eso, no sé en ese periodo si se tituló, pero yo lo que sabía y la forma en que hace es... Es respecto a... pero esa también es otra discusión. ¿Qué cosa? Porque miren, 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 acá también se ha llevado esta... Aguántese un poquito, tengo que pasártelo. Valeria, la vivienda... Gobername, por favor, si están titulados porque ya estaríamos listos. ¿La vivienda es un derecho para ti? Sí, por supuesto. ¿Y por qué el Estado le quita la vivienda a la gente cuando no paga las contribuciones? Veamos el sistema, pues. Oye, oye, a mí me preocupa... A ver, a ver, a ver. No me pregunto, su señoría. Me gusta esto, porque a mí me preocupa... Espérense, esto está demasiado bueno. Porque a mí me preocupa demasiado que ahora digan derecho a la vivienda y todo, cuando siempre han defendido que los privados sean los que hagan endeudar hoy en día a los chilenos y chilenas. Yo creo que la vivienda es un derecho, creo que la salud es un derecho, creo que la educación es un derecho. Y la única respuesta que dan es... No hay plata, ¿a dónde sacamos las platas? Claro, pero la UDI se ha robado todo chilenos y alice... Pero espérense, la ironía... Ya, ya, aguártame un poco, aguártame un poco, ¿vale? Ya, ya, aguártame un poco, aguártame un poco. Ya, ya, eh, Rocío. Es que no hay plata para la condenación del CAE, no hay. Es una mentira lo que ha decido el presidente cambiándole el nombre, que el financiamiento... La condenación del CAE no se puede, ya, ok. Pero sí hay plata y el presupuesto de educación creo que incluso se aumentó del 2023 para el 2024. Hay mucha plata para educación. Entonces, miremos este derecho de la Vale, que los demás no están de acuerdo con la educación. Por supuesto que sí. Nicolás e Izaguirre, como recordó Gonzalo, dijo vamos a bajar de los patines a los niños que van un poco más adelante. Y con la ley de inclusión en que se eliminó el lucro, el demonizado lucro, el copago y la selección, hoy día tenemos resultados, insisto, las políticas públicas deben juzgarse por los resultados y no por las intenciones que tienen. Y hoy día esto es un desastre. O sea, los niños no solamente no saben leer ni escribir, resultados del CIMSE del año pasado, ¿o no? Ya, sino que además hoy día actualmente tenemos 800 estudiantes sin matrícula. Entonces, pregunto de vuelta, porque en lo que usted dice, el Estado, ¿no es cierto?, y esta idea de que cae la plata del cielo, en la educación pública que recibe, que tiene un presupuesto gigante, lo hacen pésimo. Y las familias prefieren mil veces ir a un colegio particular subvencionado. Entonces, este derecho a la educación, el que el Estado provee con nuestra plata, impuesto, y que tiene un saco de millones de dólares para gastarse, lo hacen tan mal que las familias prefieren pescar a sus cabros y llevarlo a un colegio particular subvencionado. Te respondo. ¿Tú sabías que la mayoría de los que hoy en día están en el Congreso Nacional estudiaron en colegios particulares? ¿Sabías eso? ¿Tú sabías que la mejor calidad de educación hoy en día es porque tú tienes para pagar? ¿Y qué le vas a decir a la gente que no puede pagar 300 mil pesos mensuales para poder estudiar? ¿Sabías que incluso en la universidad, quería saber que en la universidad de Chile, la mejor universidad de nuestro país, ingresan mayormente los que estudiaron en colegios particulares? ¿Qué te dice eso? ¿Que no hay plata? ¿O que simplemente los que pueden pagar? Es que gestionan pésimo lo que me dice es que gestionan pésimo. Entonces, la educación media y la educación básica es un derecho actualmente en nuestro Estado. Pero si vamos a hablar del CAE, hablemos de educación superior, universidad. Hablemos de eso. ¿Pero quiénes acceden? Los que pueden pagar la educación privada. Pero ella la defiende. ¿Por qué ella defiende la educación privada? Le encanta la educación privada. Aquí hay una falacia y que construye una falacia increíble. Valeria, en verdad, tremendo. A ver, no podemos hablar de educación superior si no hablamos de la educación como un todo. La educación es tan mala que en rigor, con lo que saben, no pueden ir a la universidad. Así de simple. Son absolutamente... No, es que no debieran entrar. Porque no tienen el ancho. Tú quieres caer para la universidad. Valeria, no vamos a hablar de lo que tú quieres. Yo te voy a hablar. Vale, vale, vale. No seas maleducada. No seas maleducada. Yo aquí lo que estoy tratando de explicar es que efectivamente este país sí tenía foros, y aquí hay un ejemplo y varios más, de, digamos, luces que permitían el ascenso social, la meritocracia. El Instituto Nacional era un faro de este país fundado por don José Miguel Carrera y que lo era. Lo destruyeron y lo destruyeron a punta de ideología. Había mucho colegio subvencionado, muy bueno, donde los padres querían pagar algo, colaborar en la educación de sus hijos. ¿Por qué no? Y que eran muy buenos, proyectos fantásticos. ¿Cómo pueden haber habido malos también? Estoy hablando yo, estoy hablando yo, estoy hablando yo. Había un colegio subvencionado muy bueno. Los reventaron y los reventaron por ideología. Bachelet II, para ser bien claro en sus reformas, los reventó. Yo acabo de estar con su puesto y aquí partamos por la reventada. Sostenedores. A ver, ¿qué es un sostenedor? El único sostén que yo conozco es el que afirma a las pechugas. No hay ninguno más. Sostenedores no existe, son dueños, son familias que han trabajado y que han puesto el corazón y que se sacan la mugre. Y que además hoy día las han metido. La ley de inclusión donde yo fui a observar clase y cuando tú vas a un prekínder y tienes 12 niños TEA, no aprenden. Ni los 12 niños TEA ni ninguno del resto. Los profesores tirando licencias porque ya no pueden más. Esto lo reventaron y lo han reventado a través de otras cosas. Porque además le metieron esta cosa con la inclusión ahora, le ponen una ONG donde le mandan un tipo que es de afuera. Que además ni siquiera es técnico porque es un ideólogo básicamente para el tema de los indígenas. O sea, han penetrado, le han usurpado la propiedad que era privada a los sostenedores, a los dueños de colegios. Y había muchos buenos proyectos. Yo entiendo si hay un mal proyecto que haya fiscalización. Pero si el proyecto es bueno y los niños les va bien, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo en el Liceo del Mar, que era el único que quedaba con buenos resultados? Porque no pueden tolerar que haya ascenso social. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay ascenso social y las personas comprenden y las personas ascienden, no votan por ello. Súper simple. Así que sí, lo reventaron con ideología. Es más, ¿por qué no se puede expulsar a un alumno mal portado? ¿Por qué no al que se mete con un overall blanco no lo puede expulsar? Todas esas leyes estúpidas, estúpidas, destruyeron la educación. Eh, Cecilia, 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 vale, vale, vale. ¿Cuál es lo mismo? Mira, eh... Bueno, los que pagamos, tenemos que pagar un caro. Es que esta historia no comienza ahora o hace diez años atrás tampoco. Recordemos cómo era antiguamente. Mostraron la Magda, hizo alusión al Instituto Nacional. En el Instituto Nacional, ¿cuántos presidentes de Chile salieron? Sí, pues, obvio, obvio, ¿cierto? Bueno, el Instituto Nacional era administrado por el Estado, así como en la aplicación. Antes de dictadura, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Porque yo ya estaba titulada y estaba trabajando. Devuelven, devuelven los colegios a las municipalidades sin entregarles ni un peso al municipio. Y el municipio, teniendo que administrar como pueda, según el fondo que tenga, porque todos los municipios no tienen el mismo presupuesto, ¿cierto? Entonces, los municipios que tienen muchos más recursos pueden administrar mucho mejor. Y son los resultados que hoy día vemos del CIMS, de la PAE, de todo eso. Y ahí, quedó la escoba. Quedó la escoba. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de ahora? Fue restituir eso con los LED y le quedó la escoba también. Le quedó la escoba porque no tuvo la capacidad de hacerlo. O sea, lo que tú dices, en Atacama, eso es. O sea, lo anterior le hicieron mal y ahora te duro mal. O sea, exactamente, exactamente. Estamos buenísimos. Pero hay una visión de educación que tenemos distinta y eso hay que reconocerlo. Y yo estoy de acuerdo con la Magdalena cuando se tiene que hablar de educación superior. Hay que hablar de la educación completa y del sistema completo. Porque vamos a ver qué niños son los que llegan a la educación superior. Y no hablo solo de la universitaria, sino que hablo de educación superior, que es un poquito más completa. Pero hay una visión distinta que tenemos. Que efectivamente, la educación debiera ser un derecho garantizado para todos. Porque el niño que tiene menos plata va a ir a un colegio malo. Y si quiere acceder a una buena educación, a una buena profesión, tiene que ir a un colegio bueno para poder entrar. Entonces, esa desigualdad, ¿cómo la corregimos? Nosotros, sí, pero nosotros decíamos, la educación tiene que ser un derecho garantizado. Porque la educación es una inversión del país. Si el país quiere avanzar hacia un desarrollo completo, y no solo a subir las cifras, sino que a un desarrollo, un desarrollo humano, tiene que invertir en educación. No es un gasto, es una inversión. Giovanni. Cecilia, mira, yo no te voy a tratar de poco conocedora, como me trató Valeria, pero... Yo hice toda mi educación, toda, completa, salvo el posgrado, en la educación pública. Toda. Estudié en una escuela con letras y números, como les gusta decir a los candidatos presidenciales. La D63 República de Colombia. Mire, eh. En Bascuñán, Guerrero, con Grajales. Y de ahí pasé al Instituto Nacional, donde para poder ingresar había que dar una prueba. Y eran miles de niños los que trataban de ingresar para unos pocos cupos. Yo estaba en el Instituto Nacional el año 85, cuando el rector Molina renunció por la municipalización. Y el instituto pasó a formar parte de la Municipalidad de Santiago. Y, sin embargo, tuve las mismas oportunidades que tuvieron todos los demás. O sea, la municipalización no fue la municipalización la que mató al Instituto Nacional. Eso es lo que quiero decirte. Y hay muchas generaciones posteriores a las mías. Mira, nosotros éramos 45 alumnos, Cecilia, en el curso. Sí. Yo tenía un compañero cuico, uno, que pasaba los inviernos en La Parva. Todo el resto venían de sectores populares de Santiago. Tenía un compañero que vivía en una población. Hoy día ese compañero mío, que me lo encontré hace un par de años atrás, es un ingeniero de primer nivel, que gana como el mejor, digamos, porque recibió una educación de calidad en un sistema que la otorgaba. En Atacama, el año pasado, 50.000 niños estuvieron tres meses sin clases, Cecilia. Yo te digo, la pobreza que yo vi en Atacama siendo diputado por allá, no es la pobreza que vemos nosotros acá. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de conciencia de lo que significa la educación. Giovanni, Giovanni.